el top 6 de los freestyles que están trabajando más actualmente en lo que es su música en lo que es su carrera como artista así que empecemos con el primero el primero es un muchacho de villamella llamado patógeno musa la cual tiró un álbum llamado demasiado negro que tiene mucho contenido interesante yo quiero que usted vayan a su canal de youtube y lo sigan y vean todo ese contenido que está ahí donde tiene temas como soltero un tema muy comercial también tiene temas como gracias a dios tiene mucho tema también de corte religioso tiene tema también de superación y ese álbum es muy interesante tiene un tema en la calle que está sonando mucho un ramo y picante un ra muy identificable para esa persona que han sido golpeado por lo que es el bullying de lo que es de la raza y eso donde hizo el remix con artista de muy importante como se puede ver aquí en pantalla lo cual fue tigua y es un psicólogo ahí está el hotel ahí está químico ultra mega y también acento que es el colaborador del tema normal producido por minaya punto 5 y de la mano del audiovisual de james y fría es un tema muy interesante yo quiero que todos vayan a su canal de youtube lo apoyen patógeno musa demasiado negro eso es un álbum de mucho contenido interesante si tenemos a rapero rapero es un muchacho de escrito rey que participó en varias ocasiones en batalla de los gallos es un fristales muy respetado en la plaza por ese contenido tan intelectual que tiene a la hora de improvisar por esos conceptos que va de la mano con lo que es el libro la educación y ese tipo de cosas rapero es un muchacho de escrito rey donde tiró un álbum ahora este año está lanzando los temas al paso creo que cada 15 días está lanzando un tema un tema el álbum se llama el artista es un álbum muy personal de él así que yo espero que todos vayan a apoyar a rapero tiene tema muy romántico también podemos escuchar de rapero en años pasado el álbum muy interesante donde se donde se tituló tenemos a profeta el revés profetas de red siempre se ha caracterizado por esos temas de superación como pepe limpia bota como un tema que tiene como hablando redactando de que lo mataron llama a su novia y le dice pero para que lo perdone y ese tipo de cosas y también tiene una muy buena aceptación de un tema que está rodando en las redes sociales también en youtube se llama la lesbiana es un tema muy muy interesante yo quiero que todos vayan a apoyar los profetas de revés a bigoblin bigoblin es un freetailer muy cómico muy muy extrovertido y bigoblin tiene unos tracks muy interesantes esos tracks que bigoblin tiene hay como estoy en olla como peñón de acero como estamos locos todos esos tracks que bigoblin tiene en su canal de youtube yo quiero que todos vayan a verlo porque son son muy buenos en realidad también tiene su último tema pues tú va a tener que explicarme si no me equivoco una respuesta con relación al tema del arroz pero tiro otro que se llama cómo se llama ese tema se llama la cena la cena ese tema con un muchacho nuevo talento y bigoblin está trabajando mucho también tiene tema con bulova tiene un tema con malví tiene un tema con un musicólogo bigoblin está muy metido últimamente en lo que es en la música trabajando toda su música desde las redes sociales tenemos a felpa divo ahora vemos uno de los fritas de uno de los fritaleros más completo que yo he visto uno de los fritaleros que se maneja más en lo que es en la élite del freestyle donde felpa divo lo catalogan como un chistáiler pero yo no lo catalogo así el palivo tiene demasiado potencial a la hora de improvisar el palivo te puede conceptualizar en el freestyle pero el palivo te puede hablar la historia de lo que tú quieras es un asesino en el ámbito de líricas callejera es el área donde el más se desenvuelve felpa divo que viene arrastrando una trayectoria desde desde la crema de esa misosa me enamoré de una fritalera tiene tema que por ahí un dembow durísimo se llama delivery de vida felpa divo tiene también tema con comparamba tiene tema con el chi tiene tema con el chi felpa divo tiene un tema muy muy bonito con con chimbala guau qué temazo de más grande 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 felpa divo también tiene su más reciente tema que se llama se llama la hermana de pepe se llama la hermana de pepe la pepita es un dembow muy jocoso yo espero que vayan todos apoyar a felpa divo a su canal de youtube está muy interesante también por ahí tenemos a la hermosa y encantadora rosmaría que rosmaría estaba en su carrera muy alto muy bendecida por esa gran disciplina que tiene ese gran manejo tiene un tema en youtube como ese que se puede ver atrás mi regalo más bonito que cuenta con ya 79 millones de reproducciones tiene una carrera muy bonita y también grabó con un gran bachatero dominicano que tiene la bachata en alto con romeo santo con romeo santo fue que ya dio el boom más grande de su carrera también viene por ahí debajo de la manga muchas cosas bonitas con más artista internacionales la cual son datos que no se pueden dar pero la rosmaría está en el top número uno de la freestyler que más está trabajando su carrera musical así que esto fue todo mi gente gracias por darme ese gran apoyo y ese gran amor a mi canal de youtube estaré subiendo mucho contenido de ahora en adelante espero que me apoyen compartan los vídeos y nada para adelante así que esto es un episodio más de lo que es toribio rap el top 6 de los fritaleros que más están trabajando su carrera artística así que muchas gracias y bendiciones para todos y y y y y y